Hola muchachos, hola muchachas, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidos sean a esta sesión del día 22 de noviembre del 2021, como hemos estado trabajando, vamos a, vamos a grabar esta sesión viendo los elementos que vamos a estar, que vamos a estar manejando y vamos a empezar, voy a guardar primero esta imagen, porque ahorita la voy a ocupar, esta clase es clase de aprendizaje, es clase magistral, en esta no va a haber trabajo hasta la siguiente, igual como les estaba comentando la vez anterior, vamos a trabajar en powerpoint, para ir viendo, para ir viendo estos elementos, que está listo, y vamos viendo, de punto por punto, primero vamos a ver, como aplicamos un tema, ok, ok, el tema es la, los colores básicos que va a llevar nuestra diapositiva, por ejemplo, donde está, si yo me acuerdo que por aquí está, ok, en este caso, ya recordé, en este caso, está en el powerpoint, aquí dándole clic para abajo, donde dice colores, estos son los temas que nos ofrece, por ejemplo, de office, que nos va a poner aquí, son estos colores básicos, de nuestra diapositiva, por ejemplo, si yo le pongo, por aquí, azul, que me va a brindar, me va a brindar que los gráficos que yo creé, van a brindar, 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 por ejemplo, en tonos azules, si yo por ejemplo, inserto una imagen, una forma, aquí por ejemplo, va a ser en tono azul, ahora bien, si yo cambio este tema, aquí, estos colores van a cambiar, miren, por ejemplo, si lo pongo en amarillo, tanto los gráficos, como la imagen se me puso en amarillo, ok, si yo por ejemplo, pongo un título, la letra, es color negro, aquí creo que la letra no cambia, conforme al diseño, pero vamos a hacer un intento aquí, sigo buscando por verdes, no, no me cambian, no me cambian, no me cambia el color del texto, aspecto, no me cambia, aquí hay diferentes colores, esos son los temas, los temas que nosotros podemos manejar, con el powerpoint, por ejemplo, por ejemplo, pongo esto, y se me cambian, si ustedes ven, se me cambian, todos, todos mis temas, ok, ya vimos el punto, primer punto, que son, los temas, lo voy a traer aquí, al final, luego, fondo de diapositiva, ok, vamos a ver el fondo de la diapositiva, como nosotros podemos cambiar, un fondo, a nuestras diapositivas, ok, voy a poner uno nuevo aquí, y voy a poner una diapositiva en blanco, en diseño, aquí me aparece, dar formato al fondo, que puedo yo poner de fondo, puedo poner, por ejemplo, un color degradado, en base al tema, ok, ya también ustedes lo pueden cambiar, por ejemplo, si agarro este, este tema, se me cambia todo, ustedes ven, ok, puedo cambiar aquí mi color, el color que yo quiera, poniéndolo como más me guste, puedo poner un relleno sólido, ok, y puedo elegir un color, para mi diapositiva, si ustedes ven, esta diapositiva, tiene un fondo, sólido, color gris, degradado, si pongo, una imagen, o una textura, por ejemplo, déjenme buscar, una foto aquí, aquí tengo fotos, si por ejemplo, pongo, esta imagen, aquí se me pone de fondo, esta es una imagen de fondo, ok, puedo también poner, un relleno de trama, que son las tramas, son estas imágenes, patronales, que hay, son en base a patrones, que igual, si cambio el tema, se me cambia, el color, del patrón, ustedes ven, ok, y así es como nosotros, podemos poner, un fondo, de diapositiva, aquí está con una imagen, decíamos que íbamos a poner, esta imagen de fondo, ya me quedó, únicamente, en esta diapositiva, bien, estos son los fondos, que podemos aplicarles, como les he comentado, como hemos platicado, esto, se puede hacer, en todos los programas, presentadores, combinación de colores, pues ya estábamos, viéndolo con el tema, viene funcionando, exactamente, lo mismo, ojo aquí, estilos rápidos, que son los estilos rápidos, por ejemplo, en el, los alumnos del ICO, manejan, estoy grabando, esta clase, para todas las escuelas, tanto para la prepa, como para el ICO, en el ICO, manejamos, trabajamos, con, con un sistema operativo, que se llama, SORIN, SORIN no es, que es una, una versión, una variante, del, de Linux, vamos a ver aquí, que lo podemos hacer, de la misma manera, como les he explicado, pues lo vamos a hacer, en esta aplicación, en PowerPoint, porque es universal, voy a abrirlo aquí, para que ustedes miren, también, los de la prepa, también para que miren, la diferencia, con otro sistema, y que vean, que a fin de cuentas, pues es, son los mismos presentadores, que nos van a apoyar, y cargando, es un poco lento, bien, tardó tantito, en cargarse aquí, pero les está explicando, les está explicando, aquí el funcionamiento, bien, aquí, en el IMPRESS, del LibreOffice, cualquiera que lo pueda usar, cualquiera que lo quiera usar, este, adelante, no, les decía, es, es un programa gratuito, que se puede instalar, en cualquier, en cualquier computadora, aquí tenemos también, las opciones, las opciones, de, el relleno, si por ejemplo, queremos una fotografía, o lo que nosotros queramos, no tengo fotos, creo, no, aquí no tengo fotos, pero puedo bajar una de internet, por ejemplo, voy a poner aquí, lente, lente, este, por ejemplo, lo voy a agarrar, lo voy a descargar, clic, por eso, voy a dar imagen como, lo guardo, ojalá para acá, y, aquí, por ejemplo, tengo esta, y aquí lo puedo poner de fondo, si ustedes ven, es exactamente, la misma, ok, entonces, ya tenemos completo, este punto también, los estilos rápidos, les decía, estilos rápidos, ¿qué son los estilos rápidos? pues, lo que nosotros conocemos como, diseños, que son, esos que están abajo, podemos elegir este, podemos elegir este, cambiarle sus fondos, cambiar sus colores, y, este, ya nos queda con este, con este formato, aquí también, en el libre office, podemos ponerle, un diseño, rápido, eso, patrones, aquí está, aquí también podemos aplicar, los diseños, miren, el diseño que a nosotros, más nos acomode, se lo podemos acomodar aquí, ok, numeración de diapositivas, eso nunca lo he hecho, este nunca lo he hecho, pero supongo que es en insertar, caso IP de página, podrá ser, número de diapositiva, aquí están, miren, aquí se le inserta, entonces, entonces es en, encabezado IP de página, y le damos clic, en, número de diapositiva, aplicamos a todo, y ya nos aparece, la diapositiva, en la que estamos, aprendí algo, yo también el día de hoy, nunca lo había hecho, patrón, de diapositivas, ojo, aquí es muy importante este, el patrón, es, el tipo, es el, formato de diapositiva, que vamos a utilizar, por ejemplo, si es un título, por ejemplo, que si es un título, con objetos, que es un título, con dos objetos, una imagen, con objetos, pues ya, aquí nosotros ya, seleccionamos el tipo, el tipo de patrón, en blanco, por ejemplo, cita con descripción, estos son, los patrones, del día de diapositiva, y tenemos que seleccionarlo, conforme vayamos a utilizarlo, para facilitarlo la vida, crear, modificar, crear y modificar, diseños de diapositivas, aquí nos referimos con esto, que por ejemplo, nosotros podemos, mover, los objetos, y ponerlo, como nosotros, lo ocupemos, ok, aquí nosotros, definimos, y diseñamos, como lo vamos a, utilizar, nosotros podemos, modificar esos patrones, también, miren, podemos modificar, esos patrones, para acomodarlos, en la disposición, que nosotros ocupemos, y por último, las plantillas, que viene quedando, junto con esto, junto con el diseño, se nos dan, las plantillas, ok, ya con eso, terminamos, con eso terminamos, la sesión del día de hoy, espero que tengan, muy bonito día, cuídense, los quiero, protéjanse, y nos vemos, el día de mañana, con el ejercicio, de esta sesión, y nos vemos, con el ejercicio,